¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Otra vez, una final manchada por excesos. Excesos de protagonismo de una comisión de arbitraje inoperante. De verdad, muy poco independiente. Y que termina manchando una final de una manera evidente. Los bufanderos y los matraqueros que aprovechan con esas líneas en contra de un equipo determinado, ya sé que sea, América, Chivas, Pumas, Cruz Azul, lo que sea, terminan ofreciendo un espectáculo dantesco cuando viene este tipo de jugadas como la de ayer del penal sobre Israel Reyes por parte de Carlos Rotondi. Pero no es lo mismo cuando se da esta situación al revés, cuando se perjudica a la América. Porque el arbitraje en este país es tan malo que da y quita a todos. Da y quita a todos. Y entonces aprovechan los bufanderos, los matraqueros, para hacer de este tipo de jugadas, obviamente su pan de cada día para poder salir a expresarse como si fueran los paladines del arbitraje. No hay un consenso entre los exárbitros también. Algunos por intereses, algunos otros porque vieron una jugada de una manera diferente. Pero el procedimiento del arbitraje fue muy malo ayer. Muy malo. Y no ha habido desarrollo de árbitros VAR, no ha habido desarrollo de árbitros normales. Y el mejor árbitro mexicano que lo han llevado a la Copa América no lo lleva ni al final del fútbol mexicano porque seguramente está vetado por el América, después de que haya final contra Monterrey. Entonces, esto se va haciendo una montaña gigantesca, gigantesca de irregularidades, irregularidades, de inoperancias, de equipos que encuentran a los árbitros con muy poca justicia, que no tienen la capacidad para llevar un partido de fútbol, pero lo están llevando. Y que parecería que esto es parte del amiguismo que se vive dentro de una comisión de arbitraje. Una comisión de arbitraje que no es independiente, nos han engañado como a los chinos. Se busca la independencia, ¿no es cierto? La autonomía no existe. No existe. Y eso es evidente. Hoy estaremos analizando esto y mucho más, porque hoy seguramente saldrá Enrique Veas y Luis Castillo decir que los árbitros han dado otra vez a la América el campeonato y esas estupidez que se oyen cada vez que la América es campeón, porque nadie reconoce lo que realmente deben de reconocer. Iniciamos Reacción en Cadena. Buenas noches, señores y señores. Vamos con la imagen del fin de semana. Enrique, te la dejo a ti. La primera, la del América campeón. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué dice usted acerca de la imagen que estamos viendo? Bicampeón del fútbol mexicano. Pues ahora sí que al más puro estilo de la América, ¿no? Bueno. Luis, el Manchester United derrota al City que no termina más que ganando la liga local, ¿eh? No ganó la FA Cup, no ganó la Champions, se le fue el triplete a Guardiola y ya se va. Del triplete al nadaplete, ¿no? Así termina y se va terminando la campaña 24-25. Un poco decepcionante lo del Manchester City, ¿no? Un auténtico fracaso el equipo de los ciudadanos porque se esperaba que estuviera en la final de la Champions, que ganara todo, ¿no? Y al final solo se queda con el título doméstico. Un equipo casero, casero, caserito. Toni Kroos se despidió del madridismo porque irá a Londres el próximo sábado y muy emotivo lo que vivió Toni Kroos cuando llegaron sus hijos, etc. en el empate a cero goles en el último partido de la liga, en el Bernabéu. A mí sí me salió, ¿eh? Uno de los más grandes alemanes de la historia del Madrid, ¿eh? Cuando ve a su hija que la abraza, que es cuando le gana el llanto a Toni Kroos, que vea aguantado todo, ahí también me quebré. Ahí también me quebré. Qué momentazo. Es buena, ¿verdad? Y un momento trágico, dificilísimo, que se vivió en el PGA Tour cuando se anuncia la muerte de Grayson Murray, este jugador en activo del PGA Tour que al final le informan que por una depresión se suicidó. Se suicidó. 30 años. Con todo por vivir. Se salió del Charles Schwab Challenge a Ford World en Dallas y al otro día lo encontró muerto. Terrible. Y atenderse. Checo Pérez. Casi lo matan al Checo Pérez. O sea que primero hizo el ridículo en la calificación y después casi lo matan en la ronda de... Bueno, no en la ronda, en el calentamiento de llantas. A ver, el gran tema de Checo es que más allá de la tragedia que sí estuvo increíble lo que vivió, ya está en quinto lugar del campeonato. Sí, ha bajado muchísimo. Ha bajado muchísimo. Otra de las imágenes del fin de semana, los Mavericks de Dallas y los Celtics de Boston están apabullando a sus rivales en las finales de las diferentes divisiones en la este y en la oeste y ya están 3 a 0 de ventaja los Mavs y los Celtics se pueden ver en las caras ya pronto en las finales del NBA. No les importa a ustedes, pero este deporte a mí sí me importa. Entonces, ya también... Y también a Ponchito Galindo, entonces, para que le demos chamba, tenemos que hablar de eso. ¡Ah, Ponchito! Le debemos... Le debemos... Este club es de trofeos, este club es de campeonatos. Hoy se demostró. Somos campeones y estamos muy agradecidos. Nada, hermano, pues... Me da el paso y sendejas. Ahí, obviamente, la saco cuando siento el contacto. Es como todo, como lo hizo el rival en el partido pasado. Siento el contacto, caigo. Sabía que era penal. Sentí el contacto. Henry no iba a fallar. Henry ese partido es así. Estamos hoy celebrando. Sufrimos mucho. Sufrimos mucho desde el principio. No conseguimos la Conca Champions, que es lo que también queríamos, pero este equipo se levanta de todo. Se levanta de toda adversidad. Hoy... Hoy lo demostramos más. A pesar de haber sufrido un golpe muy duro contra Pachuca en la Conca Champions, nos levantamos. Pasamos sufriendo cada fase, pero hoy... Hoy estamos disfrutando de todo ese esfuerzo. ¡Ah, gloria! ¡Gloria de todo el equipo! Es algo que soñamos, algo que desde pequeños estuvimos buscando. Siempre queríamos festejar un título y hoy estamos celebrando un bicampeonato. No es para menos. Aquí estamos. ¿Cómo están? ¡Qué gusto! ¿Cafécito para Laura? Es un buen café. Me gusta la parte crítica de tu editorial, Gerardo. Lo que evidentemente me llama la atención es si quieres etiquetar de nueva cuenta como si esto fuera una mecanización narrativa de ciertos personajes a los que seguramente me incluyes de desprestigio a cómo consiguió el título de la América cuando es hoy por hoy una realidad que el penal está en un marco bastante dudoso cuando Cruz Azul fue mucho mejor que la América en la final, ¿no? Entonces, la otra cara de la moneda es pues ¿por qué no las meten? Ustedes metenlas y nos quedamos ahí y hablar de digno campeonato de la América. Es muy fácil caer en esa famosa dualidad que tiene la América y que no tiene nada que ver con una escuela de José Ramón Fernández o no. La realidad es que allí la América se ve beneficiado en un penal que rápidamente y con esto ya hablan y digan lo que quieran y hablamos y analizamos si quieren todo el tema de la final. Pero nada más para que quede clarisísima, que quede clarisísima. Desde que está la herramienta del VAR marcar este penal es una parte de respeto al deporte mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un concepto y hasta te lo dice Israel venden el penal. Antes de que existiera la herramienta tecnológica un futbolista era muy astuto o era muy vivaracho si en el momento en el que ya senté que iba a venir un impacto la vendes. Y vendió el penal ayer Israel Reyes pero con las repeticiones con las herramientas tecnológicas que lo sigas marcando que te tarde cinco minutos en decidirlo es ahí donde evidentemente termina siendo una falta de respeto y en donde se termina viendo que como siempre la América las difíciles las que van a estar dudosas siempre va a ser a favor de la América. Ese para mí es el tema. Yo quiero empezar si me lo permiten felicitando al señor Emilio Fernando Azcárraga Jan propietario de la América porque cualquier equipo cualquier adicionado le gustaría tener un dueño como lo es el señor Azcárraga apasionado va por su equipo y que tiene desde que él tomó a la América siete títulos de liga ayer sumó siete títulos de liga en la anterior etapa con su papá ocho o sea está a uno de empatar los títulos que su padre el señor Azcárraga mismo dio a las vitrinas de la América no hay duda Luis pero y en este siglo y termino y termino y termino y termino no es carta de relaciones públicas o sea no jodas o sea que te las mandó decir este al cárcel que a veces viene mientras mientras el América en el presente siglo datos no piñones el América en el presente siglo ha ganado siete títulos de liga pumas tiene cuatro chivas dos y cruz azul apenas uno ahí te habla del apasionamiento de un dueño por tener a su equipo siempre compitiendo a ver siempre ya acabó tu tu public relación ¿por qué te enojas? no es cierto hay una crisis profunda estoy de acuerdo con Enrique ayer el penalti puede ser o no puede ser determinante en una cuestión de título definitivamente si lo es a ver claro que si lo es cuando peor está bajando el América cuando más dominado está el América le marcan un penal a favor que si es para hacer una revisión profunda pero yo no me quedo con eso nada más me quedo con lo que hizo Ortiz que muy poca gente se dio cuenta no salió a explicar la jugada cuando va al VAR Erick Jair Miranda le llama para ir a ver la jugada la va a ver porque según lo que uno puede entender el VAR consideró que era penal es un error técnico que hay y es un error técnico terrible pero es un error técnico que le tendría que costar mucho al árbitro que te digo una cosa legal y que se acabarían especulaciones Luis de salir corriendo ya después en el campo de penal en el centro de en el manchón penal explica pero no lo explica públicamente no si se abre el ah no entonces un error de televisión un error terrible porque la transmisión no se escuchó no si lo escuchó Enrique yo no lo escuché hay un error técnico porque en lugar de pero ahora porque se veía como americanista fue penal si lo explica alguien le dice pero está bien está bien está bien ya lo marcó primero pero no han felicitado a la América felicitan a la América pero somos periodistas no somos polirrelacionistas no eso no es polirrelacionista el América es de reconocer el América porque siempre hay dos caras de la moneda ayer todo el mundo todos los que le van a las chivas en los medios o que le van al Cruz Azul o que han vivido al Cruz Azul por negociaciones como unos que están por ahí ¿no? sembrados como otros que están siempre teniendo en contra a la América por una política editorial ¿por qué no hablaron de la de Rotondi contra Henry Martin que le dio un pisotón y un empujón en el partido de ida y no le marcaron penal cuando el Curro Hernández también se equivocó pero ahí se quedan callados todos ¿no? ahí se quedan calladitos todos porque obviamente perjudicaron a la América el arbitraje en este país te da y te quita perdónenme no es de que le esté mafiado a favor de la América son malísimos son malísimos son una basura de árbitros y no es posible que el mejor árbitro el que va a la Copa América no vaya a poder pitar una final porque está vetado eso es una cosa vergonzosa perdónenme entonces yo creo que ese es el tema ayer sale Miquel otra vez hacer su oración semestral ¿no? hacer su informe semestral como si fuera político barato con números que son intrascendentes para todos cuando hay un arbitraje que es una miseria cuando hay violencia en los estadios cuando ayer el estadio Azteca vivió momentos de dramatismo y el señor adentro presumiendo de que no pues es que tenemos cuatro millones de asistentes y ya subió cuarenta por ciento de la audiencia pues sí güey ¿cuándo vas a subir el cuarenta por ciento de la audiencia si estaba Chivas Cruzul, Pumas de América de la Liguilla no joder por Dios o sea a ver pero vayamos por partes por partes porque el tema arbitral el tema arbitral hay un responsable hoy y que no lo ha querido ver si está bien Juan Carlos Rodríguez Juan Carlos Rodríguez porque a ver aquí lo hemos dicho hay una división en el arbitraje el cuento de que lo invitan a Arabia Saudita es porque es autoexiliado César Ramos yo no sé si el América lo tenga vetado o es que desde la comisión de arbitraje el jefe de los árbitros no quiere que derrumpan los récords que ganó como árbitro activo también es eso nos estamos en peligro ya se demostró por una cuestión de egocentrismo sí señor sí señor tú por qué crees que está pasando esto de no darle actividad a César Ramos porque esto podría evitar que no vaya a la Copa del Mundo 2026 y rompa los récords que tiene el actor pero lo están llamando Copa América es el lógico que vaya al Mundial ¿no? ¿por qué? ¿por qué? porque a ver esto es lo inverosímil nos podrá gustar o no el arbitraje de César Ramos Palazuelos pero un árbitro mexicano que está considerado en el top 10 de FIFA de mejores árbitros top 10 no pite la final eso me parece inverosímil absurdo y que tanto Juan Carlos Rodríguez como el señor Ibarcís Niega no pongan el ojo ahí no pongan el ojo porque a ver hoy la más fácil es entrar en la polémica el doctor Codesal dice que si es penal otros dicen que no otros que sí otros que no hay muchas versiones encontradas ¿cómo le darías ojo transparencia? porque a ver este no estuvo amañado no estuvo amafiado el América lo ganó bien y punto vayamos al otro la crisis arbitral sí, sí, sí dejamos lo otro de lado así lo ganó bien lo ganó bien lo ganó bien lo ganó bien con Pachuca las difíciles a favor de la América contra Chivas las difíciles a favor de la América y ahora con Cruz Azul las difíciles a favor de la América yo no quiero meterme en eso ustedes hicieron ese mismo escándalo con Atlas y es lo mismito con América yo nunca lo hice el mismito el mismito y eso está bien si no se quiere reconocer no pasa nada era 0-0 el partido y por qué no le marcaron a ver si es así por qué no le marcaron el penal en la ida que era el 2-1 y se vive con ventaja la Azteca muy sencillo porque la manera en la que juzgaron la no expulsión de Malagón no es en serio no es expulsión al Malagón no es expulsión hiciera penal ayer el gol de Cruz Azul ayer me dio mucha risa el gol de Cruz Azul el que estaba fuera del juego Antuna porque es tan incapaz el árbitro y es tan tan evidente que quieren justificar sus estupideces que primero primero que nada era fuera del lugar de Antuna no tendría por qué decir fue fuera del lugar pero además después empujó el de Cruz Azul la misma jugadita que hizo Rotondi contra Henry Martin en la ida que lo empujó y además lo pisó y no marcaron penal aquí dice que fue falta en la ida no fue falta qué chingados qué fútbol juegan uno el jueves y qué fútbol juega otro el domingo qué fútbol se juega porque juegan dos fútboles distintos o sea en uno el empujón es falta y en el otro no es falta en el otro a ver yo estoy de acuerdo y lo que dice Israel Reyes al final a ver puede ser yo estoy de acuerdo con Luis no hay una divisa no hay una unificación de de criterios de los árbitros o los ex árbitros hasta de los ex árbitros porque muchos hablan con intereses también ojo al dato exactamente entonces tú puedes marcarla o no marcarla esto se viene o con Marta de Baile el viernes en inglés como Gilberto no sé lo que hicieron con Marta de Baile aquí lo que importa si Gil hizo el ridículo con Marta de Baile que lo haga es problema de Gilberto para Gilberto no era penal y no tiene intereses con la comisión de arbitraje y no tiene interés con nadie y me consta para Codesal no era penal para García Orozco no era penal para Chacón no, no, perdón para Codesal si era penal para Chacón también para García Orozco si era penal para Chiquimarco no le entiendo lo que escribe no, yo tampoco le entendí lo que dijo Chiquimarco y lo que dijo Raborrizo pues que no era penal pero bueno hay una división de opinión estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo un alivio porque no fue nada fácil llegar hasta hasta donde estamos o ahora mismo ser bicampeones no es nada fácil en esta en esta liga sabemos que puedes hacer un torneo espectacular pero después la liguilla puede ser otro torneo muy diferente así que cuando metió el gol Henry un alivio un alivio obviamente ahora estamos en la historia del club y bueno es un sueño yo creo que hemos sido muy consistentes tenemos un grandísimo equipo como he dicho también André hizo un trabajo espectacular con el grupo no es nada fácil llevar un grupo como el del América con tantísimos grandes jugadores y siempre hemos sido una familia desde el principio no hay egos yo creo que eso fue la clave de lo que estamos siendo ahora ni lo asimilo te lo juro ahora parece que estoy en un sueño ser bien campeones como dije ahorita es muy difícil en esta liga muy muy difícil creo que nada más lo han hecho tres equipos en la liga mexicana así que estoy feliz estoy viviendo un sueño que bueno siempre he querido desde pequeño yo sé que del cielo está arriba feliz él siempre ha querido que yo jugara en el América quisiera historia en el América y mira ahora estoy aquí no me lo puedo creer y bueno no mientas güey vivos mío vivos mío no feliz como lo estoy viviendo desde abajo con mi familia la verdad es algo grandioso la gloria sea para Dios a disfrutarlo con mi familia como lo estoy haciendo y bueno muy contento un sueño literal nada más siempre es que ya te estás consolidando en una división aquí con el equipo ya eres una realidad pues ahora sí que esas conclusiones las sacan ustedes yo esa parte yo voy a seguir dando todo de mí bendito sea Dios conseguimos el campeonato y bueno muy contentos yo siempre le he dicho gracias a Dios este equipo es el más grande de México ¿qué sigue para ti? ¿buscas seguirte consolidando con América o si vienen ofertas también estás dispuesto a cocharla? no primeramente Dios vamos a ¡ah mi presi! para que vean que también en América le damos gol a los chavos digno representante del club y qué mejor premio para gente como esta que se rompen la madre todos los días ya tienen su premio al final de la temporada gracias presi querido ya lo dijo Henry yo creo que un equipo de época es año tras año torneo tras torneo obviamente empezamos con el pie derecho estamos haciendo bien las cosas vamos a celebrar esta noche a partir de mañana seguiremos trabajando y conservando esto primero Dios yo creo que ellos confiaron en mí confiaron en lo que alguna vez mostré como lateral en algún entrenamiento desde ahí me dijeron confía ten paciencia torneo pasado que tuve alguna lesión me caí ellos estuvieron ahí me levantaron juntos logramos esto hoy estoy muy agradecido con ellos por toda la confianza por permitirme estar estar apoyando para poder brillar de esta manera y nada ellos nunca me sentaron con mucha impotencia mucha impotencia en lo personal solamente me queda agradecer a la afición lo que viví ayer como me gritaban pedirle disculpas igual creo que es una jugada que no puede definir una final entonces es la bronca creo que habíamos hecho un gran partido pero lo que te digo agradecer a la gente a la familia de los amigos que estuvieron y volver más fuerte porque ese llanto ¿qué sientes? impotencia impotencia y no realmente no quiero declarar más para no para no ligar una multa pero estoy con mucha impotencia solamente lo que te digo agradecerle a la gente pedirle disculpas porque habían depositado toda su confianza en mí pedirle disculpas y decirle que vamos a seguir luchando para conseguir la decisión por mis compañeros obviamente tengo un dolor inmenso porque una jugada mía termina dando el marcador a favor de ellos pero creo que no se puede definir por algo así y nada pero lo que te digo recién orgulloso y agradecido a toda la gente que me apoyó el cariño que me brindó este torneo así que a trabajar más duro para la vuelta y poder devolverle todo eso que nos brindan si el arbitraje ¿no? termina siendo factor en los partidos de fútbol de este país no es nada más esta final fue la anterior también con la expulsión de Fulgencio y fue antes con la América que le quitaron un título contra Monterrey es decir yo lo que voy es que esto está incorrecto está incorrecto y la Liga MX está más preocupada por otros menesteres que porque realmente mejorar su arbitraje ayer ya tomaron ¿no? un camino distinto Israel Reyes ayer dice en la entrevista con Televisa y no si lo vieron la entrevista al final que fue una viveza de él el penal si no la vi en vivo pero si este es que así inicié pero creo que no me quieren escuchar hoy no pero a ver si pero si fue una viveza o no fue una viveza por eso tendría que haber un juez estoy explicando las cosas pero nadie puede a ver Enrique nadie puede negar que no hay contacto con Reyes o sea Rotondi si lo choca la pierna va al pecho o el pecho va a la pierna de nuevo te lo estoy diciendo Gerard espero que ahora si me puedan escuchar y por eso dije nada más va a ser muy claro lo que voy a decir esto antes de la época del VAR la aplaudían por conseguir ese penal porque es una viveza ya te lo acaba de reconocer el futbolista en tiempos de VAR es una es un error que te hayan marcado el penal ojalá nos quede claro ya hagamos y deberayamos todo lo que queramos el penal es un marcado ¿por qué? por la herramienta del VAR porque tiene la repetición para ver que él justamente se va con la inercia para vender el penal es una astucia del futbolista es una astucia del futbolista es una trampa es un engaño pero bueno está bien sigamos diciendo que todo lo de la América está bien porque entonces qué hueva qué obsoletos son se quedaron en la época de José Ramón está bien te hagan decir eso pero de que la América contra Tigres tuvo una jugada muy dudosa pero es que nadie explica a ver Enrique todos los que están diciendo hoy eso a ver todos los que están diciendo esto no ponen la jugada que fue penal en el partido de ida ¿por qué no la incluyen? si es así con el América ¿por qué no se pone lo bueno y lo malo? son dos cosas muy distintas es lo mismo es no marcar un penal no porque se está cayendo lo de Rotondi en el otro se está cayendo ¿por qué se está cayendo Enrique? a ver pues no que hablas con los árbitros no que ustedes saben mucho de arbitraje pero está bien sigan jugando con esta dualidad para tratar de seguir generando la controversia a América le ayudaron ayer con el penal en un partido que lo tenía dominado Cruz Azul un partido que lo tenía manejado Cruz Azul y hoy que salgan a decir sí lo tenía manejado Cruz Azul de acuerdo América wow más puntos líderes tal 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 es un proyectado te voy a enseñar nada más una imagen ahorita rápido ahorita la voy a poner aquí a full del partido de ida antes del empujón ve el pisotón falta penal pero es que tú no puedes es que es que de nueva cuenta falta penal nos está haciendo mucho daño el el querer no es que estás diciendo que vino el empujón estás diciendo es que vino el empujón después no ahí está la marca ahí está el faul abajo es que tú 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 cuando congelas esa imagen haz de cuenta que es como si como la congelaste tú ayer lo que él hubiera querido hacer no ayer tú congelaste exactamente lo mismo el problema es que uno va de acuerdo a sus intereses tú afortunadamente los tuyos son intereses matraqueros o sea porque el equipo que odias ya superó a la chiva vio la imagen Tomás Perón se de aquí me agarra de verdad tus intereses y eso es legítimo y eso hay que aclarárselo a la gente no son económicos es decir tú no estás vendido o sea tú eres por pasional porque le vas a las chivas porque te sientes el no sé el niño héroe que todos son mexicanos etcétera etcétera ese patrioterismo todo eso es por una cuestión que llevas intrínseca y porque tienes esa pasión y porque lo tienes legítimamente bien concebido no te da dinero alguien para hablar mal de la América pero hay gente que sí Enrique y que hace ese tipo de cosas que hace ese tipo de cosas por intereses económicos en los medios te pregunto que ya veas quítate la playera de Chivas justo el campeón del fútbol mexicano justo para mí por la liguilla no por la liguilla no para mí no la verdad es que a ver fue un equipo que no le ganó al Pachuca que no hubo errores arbitrales como siempre es que el saque de manos que donde se deriva el gol se adelantó tres centímetros puta no me digan estupidez el gol de Henry en el juego de ida hay una falta en el medio campo pues sí y también seguramente el gol a ver el gol de Rondón si tú la revisas tres minutos antes también iba a haber una falta pero es que el que el que quiere encuentra el que busca encuentra el fútbol a ver ayer hubo faltas a ver una falta que nadie la vio y nadie dijo nada no sé si la Luis la notó en el estadio hubo un empujón dentro del área a favor de Cruzul que nadie que nadie dijo nada le reclamaron a la Ortiz un empujón un tiro de esquina y casi y sabes lo que decían todos por el bien de la de la ecuanimidad federativa son jugadas futboleras pues sí ni modo que sean basquetboleras cabrón o sea todas las jugadas son futboleras de entrada pero hay jugadas ilegales y hay jugadas legales y hubo jugadas ilegales ayer a favor de los dos equipos no marcadas no marcadas no es cierto que favorezcan a la América te ha quitado esa historia de tu mente pero viven con eso viven con eso que feo es vivir con ese trauma es como al Madrid que canta que estupidez cantas tú animal con bar sin bar el Madrid te va a robar fíjate nada más fíjate nada más o sea dónde llega dónde llega la ignorancia dónde llega la maldita ignorancia porque porque el tipo es se siente catalán come erizos de mar dime si tú quisieras robar conmigo cuéntale cómo me chingo al fútbol mexicano ahí se escuchaba eso lo único cierto es que por el camino que va en la América y el camino que va Cruz Azul ten cuidado con el Cruz Azul pronto puedo puedo ver puedo ver quieren ver dos retratos del americanismo en estado puro miren es el primero chequen cantando andar conmigo allá en el festejo los americanos y el otro mira ve lo que hace el chicote Calderón primero lo deja su señora sale a decir que que era tan difícil para él etcétera etcétera y corte a este es el chicote Calderón de cuerpo entero escuchen escuchen que te perdone cada traición la traición está bien o sea que 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 hacemos que hacemos que hacemos le sacas chichis a las víboras tú a ver que hacemos con la imagen de chicote que 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 a ver cuál es tu opinión no cuál es tu opinión dinos que el americanismo queda a mí quieren ver a Mili Azcárraga acostándose en el campo del estadio azteca en medio campo como que diciendo aunque yo no tenga nada que ver en el estadio azteca ya este porque lo tengo hecho un asco porque quién sabe si alcance para el mundial me voy a acostar aquí con mi familia para ver mi campeonato mira velo 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 qué bueno es su equipo es su estadio que le puedes criticar no saber ahí qué decimos yo creo que la crítica no va en el sentido de que se acuesta o no se acuesta yo creo que la crítica se tiene que dar en la poca funcionalidad que ayer fue hasta peligroso porque hubo portazos bastante fuertes porque hubo muchas agresiones afuera porque un descontrol vamos vamos carregamos aún el sentimiento de que había un penal en el primer partido entonces hay que también hablar de este tema pero hoy no voy a permitir hablar de arbitrage aquí yo ya entendí cómo funcionan las cosas en América América siempre es rodeado de polémicas la gente hay mucha gente que que tenta descalificar nuestros triunfos nuestras victorias siempre que ganamos siempre hay algún tipo de de discusión pero bien creo que dos lideratos consecutivos la mejor ataque la mejor defensa dos títulos muchas porterías en cero y ahí estamos que hablen de nosotros que encuentren algún motivo para reconocer un poquito el trabajo que este grupo está haciendo un torneo complicado porque muchos partidos mucho desgaste físico pero bueno hoy afortunadamente tuvimos nuestro nuestro premio estamos felices por los jugadores por la afición por las familias por toda la gente que trabaja en el club que es un mérito impresionante el trabajo de diario y bueno que bueno que hoy pudimos coronar lo que venimos trabajando muy bien hace más de un año ¿este equipo ya se le puede ganar? no no hay que ir poco a poco época llevamos un año haciendo bueno ganando títulos entonces esperemos poder cosechar muchos más en el futuro inmediato sí decíamos antes de de regresar que venía pues ya el cierre del estadio azteca hicieron su fiesta pero una fiesta verdaderamente manchada manchada en todos los sentidos hubo demasiadas cuestiones de corrupción de inoperancia de violencia terrible terrible lo que se vio ayer en la noche terrible terrible lo de esta persona que se sube al techo esto no hay control esto habla de la poca seguridad que hay retrata la poca seguridad en el estadio azteca ¿cómo logró llegar hasta el techo de la azteca ¿cómo? porque además venía percibido de una tormenta eléctrica en donde el estadio tiene para rayos imagínate arriesgó su vida de entrada por los rayos diagonal de entrada protección civil y nos ha tocado a nosotros en partidos bien organizados en países bien organizados en países donde hay respeto a los reglamentos a las leyes que una tormenta eléctrica tienen que si no evacuar el estadio como tal protegerlos de estar en la tribuna y ayer dejaron casi 50 minutos al público sentado en las tribunas del estadio aztecae de acuerdo que la justificación es eso que tiene para rayos en la parte alta pues sí pero también un día estábamos en el Soldier Field de Chicago y tenía para rayos y nos sacaron de la tribuna ¿te acuerdas? sí en una Copa América la Copa América es centenar en un Colombia Chile no sé quién es y el tema el tema de que haya que el fan ID ayer o sea ayer podías entrar con 7 pistolas no pasaba nada que también fue por el famoso tema de la tormenta ¿no? les cayó en ese Inter ah entonces el fan ID funciona funciona en seco o sea funciona en seco en lluvia hay que el señor Arbiola va a salir a decir no es que los los dispositivos de seguridad funcionan en seco no mojados no no ahora un estadio yo en la parte más alta con techo y hay goteras Dios mío sí sí hay goteras en la zona oye ¿y te dejaron bajar al campo a hacer entrevistas? no porque fíjate que solo daban por medio dos este dos pulseras no pero ahí está todo el material muy bien ahí está todo el material Jesús May y Moya puro americanista y también estuvo Pedrito en fin tenemos muchísimas cosas que vamos a poner después de una pausa de ya las pusimos ya las pusimos ya 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 nos vamos ah pues ya vámonos entonces vamos a una pausa y regresamos gran premio de Mónaco todo el mundo se emociona pues el premio más el gran premio más aburrido de la historia de la humanidad sale el primer lugar y nunca lo pueden rebasar porque las pinches que hay son más estrechas que el viaducto Tlalpan justo como quedó la piedad justo como quedó la cual terminó siendo el espejo de la carrera pero aquí el tema pues es lo que lo que hicieron con Checo y lo difícil que se le está poniendo al escenario al tapatío pero que vamos a escuchar Luis Enrique Alfonso que se le va a acabar la chamba pronto porque ya le vale madres a todo el mundo el automovilismo ya está pasando la moda de moda ya ya pasó entonces ya Luis Enrique va pues que sea al rugby o a la NBA como Poncho Galindo y el hermano de Mónica vamos contigo que tal como están un gusto saludarles bienvenidos a los carritos para platicar de lo que pasó en el gran premio de Mónaco donde ya lo saben Checo quedó fuera en la primera curva por una bestialidad por una estupidez de Kevin Magnussen el piloto danés de la escudería Haas que pues se le dio la gana tratar de rebasar por el interior de una parte en la que ni siquiera recta de Uri Vash ni siquiera es una recta esa subida no caben siquiera dos vehículos y tanta es la torpeza de Magnussen histórica porque recordemos que está a dos puntos de que lo sancionan en una carrera y lo castigaron como con 30 segundos también en esta misma temporada por todas las tonterías que hizo en un circuito que primero golpea en el muro y luego pega con Checo y la cosa pudo terminar muy mal de verdad no exagero la cosa pudo terminar severamente mal gracias a los estándares de seguridad que hay hoy en día y que priorizan en la Fórmula 1 este habitáculo que tiene el cockpit del piloto le da pues mucha mucha seguridad le brinda características que hace algunos años quizá le hubiera costado la vida a alguien es realmente brutal la manera del percance y lo peor es que no lo investigaron eso es lo preocupante que los comisarios no investigaron el percance y mandan un mal mensaje porque en alguna otra situación que ocurra ojalá y no pues finalmente no va a pasar nada bueno eso no justifica que Checo haya terminado en el lugar 18 y que a la postre saldría 16 por el castigo a los Haas exactamente por violar algunos reglamentos del DRS de la altura que superaba los 85 milímetros pero Checo tuvo una mala calificación en un ERV20 que va mal que incluso a mí me sorprendió que Max Verstappen saliera a poner a Checo como referencia de que el pobre rendimiento del piloto tapatío en Mónaco derivado de que es un especialista en las calles por algo le llaman el rey de los circuitos callejeros pues en Mónaco no pudiera domar el toro y que eso hablaba de lo mal que estaba este coche de Red Bull y que llevó a Max Verstappen a salir en sexta posición gracias a que es Max porque en otras circunstancias hubiera salido noveno décimo no pudo avanzar más en una carrera que se hizo de las más aburridas de los últimos décadas ¿por qué? porque Mónaco ya de por sí es un circuito en el cual la táctica la estrategia es lo único que le puede dar sobrepasos al menos de que ocurra algo raro extraño de clima o alguna algún percance o falla de monoplaza entonces al momento que los pilotos cambian neumático después de la bandera roja en la vuelta uno pues todos lo que eran lo que querían era terminar la competencia las setenta y siete vueltas restantes terminarlas bien y pues nadie paraba y como nadie paraba pues iban lento y como iban lento no rebasaban era terrible era terrible esta feligresía de coches que iba ahí uno tras otro haciendo trenes y que lleva a reconsiderar lo que para mí es viable Stefano Domenicali el presidente de la Fórmula 1 lo dijo hay circuitos que se tienen que modernizar y actualizar y yo creo que Mónaco es uno de ellos sin violar lo sagrado lo histórico que es la salida del túnel donde está esa chicana para mí la tienen que hacer recta la tienen que hacer recta para que pongan otra zona de DRS y haya rebases creo que no hay de otra porque si no seguiremos viendo este tipo de circuitos y cuando ocurren accidentes en los cuales no pasa absolutamente nada Checo bajó al quinto lugar en el campeonato de pilotos pero tranquilos todos va a tener subes y bajas este campeonato que apenas arranca que es de 24 fechas y que apenas vamos en el primer tercio lo que dice es que Checo tiene que ponerse las pilas y Red Bull pues ya que le va a ofrecer pero ya de una manera clara para que no esté pensando en su futuro inmediato sino realmente rendir en pista porque Red Bull tiene problemas más serios como mejorar su coche a estar viendo si van a renovar a un piloto o no que pueda ayudar en el desarrollo como tal pero bueno ya lo platicaremos dos semanas Gilles Villeneuve desde Montreal, Canadá y ahí ahí veremos si Checo y Red Bull recuperan su rendimiento en un circuito con otra nomenclatura saludos ya y que vamos a hablar mañana ya no tenemos nada que hablar yo mañana me lazo con ustedes desde Londres compañeros claro la final de Champions ahora si viene lo bueno claro esperemos esperemos que el Madrid no vaya a aplicar en un América tengo tengo una duda y que al Dortmund lo dejen competir tengo una duda ¿desde qué cuartucho te vas a enlazar? dependiendo la lluvia londinense yo lo único que sé es que el sábado tenemos programa especial tenemos programa especial el sábado y todas las semanas estaríamos hablando de las elecciones por ejemplo cómo se caen los templetes cómo se caen las lonas no espérate hay ver a partir de él martes miércoles miércoles es el cierre de campaña pero yo no voy a comer camarones y hacer en veda es problema de los mariscos bueno vámonos adiós pero si tienes razón que la semana es muy importante para nuestro país muy pero muy importante ¿tú te consideras intelectual veas? no ¿tú de cuál a la de la izquierda o la de la derecha? yo realmente soy un progresista ya intelectual no he dejado de consumir cultura por dedicarme a los deportes soy un personaje que se fue a lo burdo bueno ya vámonos ¿no? adiós me a la derecha me a la derecha ¡Gracias!